De Cristal, capítulo 17 Dorian Javilar le pesaban los párpados e intentó no repantigarse en el trono. La música y la chacharra flotaban en el ambiente y lo invitaban a dormirse porque insistía su madre en que asistiese a las reuniones sociales de la corte. Sí, hasta la visita semanal ya era demasiado para él. Aunque era mejor que tener que examinar el cadáver del comeojos que Shaol había pasado los últimos días investigando. Ya se preocuparía de eso más tarde, si es que se convertía en un problema. Aunque lo dudaba si Shaol estaba ocupado personalmente en el asunto. Seguramente, solo, había sido una rellerta de borrachos. También estaba el tema del campeón que había intentado escapar. Esa misma tarde. Dorian temblaba solo de pensar cómo debía de haber sido presenciarlo y el lío con el que debería lidiar Shaol. Desde el soldado herido hasta el patrocinador que había perdido a su campeón sin olvidar, al hombre muerto. ¿Qué se habría pasado por la cabeza de su padre para decidir celebrar aquella competición? Dorian miró a su madre, sentada en un trono junto al suyo. Ella no sabía nada sobre el asunto. Seguramente le habría horrorizado saber qué clase de criminales estaban viviendo bajo su techo. Su madre aún era hermosa. Aunque tenía la cara un poco arrugada y agretada por los polvos de tocador. Y su pelo, caoba, tenía unos cuantos mechones grises aquel día estaba envuelta en varas y más varas de terciopelo verde, pañuelos vaporosos y chales dorados. Y sobre su corona reposaba un bello brillante que a Dorian le daba la impresión de que su madre llevaba una tienda de campaña sobre la cabeza. Ante ellos, los miembros de la nobleza se paseaban pavoneándose, chismorreando, conspirando y coqueteando. Una orquesta tocaba minutos en un rincón y los criados se deslizaban entre los nobles realizando su propio baile, mientras rellenaban y retiraban platos, copas y cubiertos de plata. Dorian se sentía como un adorno. Por supuesto, llevaba un conjunto elegido por su madre, que le había hecho llegar esa misma mañana, un chaleco de terciopelo verde azulado con unas ridículas mangas blancas infladas que salían de los hombros a rayas azules y blancas. Los pantalones, afortunadamente, eran de un color gris claro, aunque sus botas de antemarrones parecían demasiado nuevas para su orgullo masculino. Dorian, querido, estás enfurruñado. El príncipe heredero se disculpó con la reina Georgina con una sonrisa. He recibido una carta de Holin, manda recursos. Decía algo interesante. Solo que detesta la escuela y que desea volver a casa. Eso lo dice en todas sus cartas. La reina de Adarlan dejó escapar un suspiro. Si tu padre no me lo impidiese, me lo traería de vuelta a casa. Está mejor en la escuela. Tratándose de Holin, cuanto más lejos estuviese mejor. Georgina miró a su hijo. Tú te portabas mejor. Nunca desobedecías a tus tutores. Ay, mi pobre Holin. Cuando yo muera, cuidarás de él, ¿verdad? Cuando mueras, madre, pero si solo tienes... Sé la edad que tengo. Contestó. E hizo un gesto de deñoso con una mano llena de anillos. Por eso mismo debes casarte y pronto. ¿Casarme? Dorian hizo una... Y reinar los dientes. ¿Casarme con quién? Dorian, eres el príncipe heredero y ya tienes 19 años. ¿Deseas convertirte en el rey? ¿Y morir sin heredero? ¿Para que Holin pueda ocupar el trono? Dorian no contestó. Me lo figuraba. Unos instantes después, añadió. Hay muchas jóvenes que podrían ser buenas esposas. Aunque sería preferible que fuese una princesa. Ya no quedan princesas. Contestó él con brusquedad. Salvo la princesa Nehemia. La reina se echó a reír. Y puso una mano sobre la mano de su hijo. Oh, tranquilo. Nunca te obligaría a casarte con ella. Me sorprende que tu padre le permita seguir presentando el título. Esa muchacha impetuosa y altanera, ¿sabes? Que se ha negado a ponerse el vestido que le he enviado. Estoy seguro de que la princesa tendrá sus razones. Dijo Dorian con recelo. Asqueado por los prejuicios que su madre no se atrevía a expresar con palabras. Solo he hablado con ella una vez, pero me pareció... alegre. Entonces quizá deberías casarte con ella. Su madre volvió a reírse antes de que él pudiese contestar. Dorian sonrió débilmente. Aún no se explica por qué su padre debía acceder a la petición del rey, Delwi. De que su hija visitase la corte para familiarizarse con las costumbres de Adarland. Como embajadora. Nehemia. No era precisamente la mejor elección. Pero Dorian había oído rumores de su apoyo a los rebeldes de Elwi. Y sus intentos de clausurar el campo de trabajo esforzados de Calacuya. A Dorian no le extrañaba. Y menos después de haber visto el horror que presentaba Endovir. Y lo destruido que había resultado en el cuerpo de Selina Sardotian. Pero su padre nunca hacía nada sin un motivo. Y por las pocas palabras que había intercambiado con Nehemia. No podía evitar preguntarse si ella también tendría sus propias razones para haber acudido a Rithul. ¿Qué pena que Lady Caltain tenga un acuerdo con el duco de Parrington? Prosiguió su madre. Es una muchacha preciosa y muy educada. Quizá tenga una hermana. Dorian se cruzó de brazos y se tragó su repulsión. Caltain estaba en la otra punta del salón. Y el príncipe heredero era consciente de que la muchacha lo devoraba con los ojos. Se removió en el asiento. Le dolía a él la rabia de llenar tanto rato sentado. ¿Y qué me dices de Elsie? ¿Elice? ¿Elice? Preguntó la reina, señalando una muchacha rubia. ¿Elice? Que llevaba un vestido azul la banda. ¡Elice! Es muy guapa y muy juguetona. Si lo sabré yo. ¿Elice? Me aburre. Contestó el príncipe. ¡Ay, Dorian! La reina se llevó una mano al pecho. No pensarás decirme que quieres casarte por amor, ¿verdad? El amor no garantiza un matrimonio satisfactorio. Estaba aburrido. Aburrido. De aquellas mujeres. Aburrido. De aquellos caballeros que se hacían pasar por compañeros. Aburrido. De todo. Había confiado en que su viaje en Endovier. Acabase con aquel aburrimiento. Y que se alegrara de volver a casa. Pero había encontrado que en casa todo era igual. Las mismas damas seguían mirando los suplicantes. Las mismas criadas seguían guiñándole un ojo. Los mismos miembros del consejo seguían pasándole notas por debajo de la puerta con posibles leyes. ¿Y su padre? Su padre siempre seguía pasando en sus conquistas. Solo pensaba en sus conquistas. Y no pasaría hasta que en todos los continentes hondíase la bandera de Adarlan. Hasta apostar por aquellos supuestos campeones que había vuelto horriblemente aburrito. Estaba claro que, en última instancia, Cain y Saelina mediarían sus fuerzas hasta entonces. Bueno, los demás campeones no se merecían que perdiese el tiempo con ellos. ¿Ya estás otra vez enfurruñado? ¿Estás molesto por algo, querido? ¿Has tenido noticias de Rosamont? Mi pobre niño. Como te rompió el corazón. La reina negó con la cabeza. Aunque de eso ya ha pasado más de un año. El príncipe no respondió. No quería pensar en Rosamont. Y en él, Zafio. Marido por el cual lo había dejado. Algunos nobles se pusieron a bailar, pasando los unos entre los otros. Muchos tenían su misma edad, pero él sentía que existía un abismo entre ellos. No se sentía mayor, ni más sabio, pero sentía... Sentía. Sentía que había algo en su interior, que no encajaba en aquella alegría, en su voluntario desconocimiento del mundo que debía haber más allá del castillo. Era algo que no tenía nada que ver con su título. Había disfrutado de su compañía, al comienzo de su adolescencia, pero pronto. Había resultado obvio que él siempre estaría paso por delante. Lo peor de todo era que ellos no parecían darse cuenta de que... Era diferente. O... De que... Se sentía diferente. De no haber sido por Shaul, Se habría sentido inmensamente solo. Bueno, dijo su madre chasqueando los dedos, que parecían de marfil. Para llamar a una de sus criadas. Estoy segura de que tu padre te mantiene ocupado. Pero cuando encuentres un rato libre para pensar en mí, Y en el futuro de tu reino, échale un vistazo a esto. La criada de su madre hizo una reverencia y le entregó un trozo de papel doblado. Y con el sello rojo de su madre, Dorian, lo abrió. Se le hizo un nudo en el estómago al ver la larga lista de nombres. Todas eran damas de sangre noble. Y todas estaban en edad de casarse. ¿Qué es esto? Preguntó resistiendo la tentación de romper el papel. Su madre sonrió con encanto. Una lista de novias potenciales. ¿Cualquiera sería apropiada para casarse con el príncipe y todas? Según me han dicho, son muy capaces de darte herederos. Dorian se metió la lista de nobles en el bolsillo del chaleco. ¿Su inquietud? No cesó. Me lo pensaré, dijo. Y antes de que su madre pudiese responderle, se marchó del podio entoldado. Inmediatamente cinco muchachas se congregaron a su alrededor y le preguntaron si quería bailar. Si estaba bien, si pensaba asistir al baile de jamonín. Sus palabras daban vueltas en la cabeza del príncipe. Y ese la miró inexpresivamente. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Miró por encima de sus cabezas. Adornadas con joyas. Para encontrar el camino hacia la puerta. Si se quedaba allí demasiado tiempo, iba a ahogarse. Con una educada despedida, el príncipe heredero se alejó del tintineo del salón. La lista de novias potenciales le quemaba la piel a través de la ropa. Dorian se metió las manos en los bolsillos y echó a andar por los corredores del castillo. Las perreras estaban vacías. Los perros estaban en la pista. Le hubiese gustado examinar a una de las perras preñadas. Aunque sabía que era imposible predecir cuántos cachorros tendría. Esperaba que los cachorros fuesen de raza. Pero la madre tenía tendencia a escaparse de la perrera. Era la más rápida de todas sus perros. Pero Dorian... Nunca había podido domarla del todo. No sabía dónde ir. Simplemente necesitaba andar. Dorian se soltó. El último botón del chaleco. Se quedó parada ante la puerta abierta. De donde salía un metálico ruido de espadas. Ante la sala de entrenamiento de los campeones. Y aunque se suponía que el entrenado y el entrenamiento ya había terminado allí. Allí estaba ella. Su pelo dorado brilló al librarse de tres guardias. Su espada era un poco más que una extensión de acero de su mano. No tropezó con los guardias de esquivarlos y girar a su alrededor. Alguien aplaudió a la izquierda y las cuatro figuras dejaron de luchar jadeantes. Dorian vio que la asesina sonreía de oreja a oreja al mirar a la persona que había aplaudido. El lustre. El sudor que le iluminaba los pómulos. Y sus azules ojos brillaban. Sí. Era preciosa. Pero... La princesa Nehemia acercó a ella aplaudiendo. No llevaba su vestido blanco habitual, sino una túnica oscura y unos pantalones sueltos. Y en una mano llevaba un garrote de madera con adornos grabados. La princesa agarró a la asesina por el hombro y le dijo algo que la hizo reír. Dorian miró a su alrededor. ¿Dónde estaba Shao? ¿Obrulo? ¿Qué hacía la asesina de Arrarland? ¿Allí? ¿Con la princesa de Elwi? ¿Y con una espada? Aquello era intolerable. Sobre todo después del intento de huida de uno de los campeones. Dorian se acercó y sonrió a la princesa mientras hacía una reverencia. Nehemia solo se ino a sentirse levemente con la cabeza. ¿No le sorprendió? Dorian tomó la mano de esa helina. Olía sudor y metal. Pero la besó, de todos modos, mientras levantaba la vista para mirarla a la cara. Lady Lilian murmuró con los labios pegados a su piel. Alteza contestó ella intentando soltar la mano. Pero Dorian tenía la callosa. Palma veía en agarrada. ¿Puedo hablar con vos? Preguntó el príncipe y se la llevó antes de que pudiese dar su consentimiento. Cuando se apartó lo suficiente, le preguntó ¿Dónde está Shao? Zaelina se cruzó de brazos. ¿Os parece modo de hablarle a vuestra querida campeona? Dorian frunció el ceño. ¿Dónde está? No lo sé. Pero si tuviera que intentar adivinar, me jugaría algo a que está examinando el cadáver maltrecho del comeojos. o deshaciéndose del cadáver de Esvin. Además, Brulo ha dicho que podría quedarse aquí cuanto quisiese. Mañana tengo otra prueba. No sé si lo sabéis. Pues claro que lo sabía. ¿Qué hace aquí la princesa Nehemia? ¿Ha preguntado por mí? Cuando Filipa le ha dicho que está aquí, ha insistido en reunirse conmigo. Al parecer, una mujer no puede ir mucho más lejos, sino una espada en la mano. Contestó. Y se mordió el labio. No recuerdo que antes fueses tan habladora. Quizá, si os hubieses tomado el tiempo de hablar conmigo, lo habríais descubierto antes. El príncipe resopló, pero mordió el anzuelo y así lo maldijiesen los dioses. ¿Y cuándo querías que hablase contigo? No sé. No sé si os acordáis, pero hicimos el viaje juntos desde Endovir. Además, llevo aquí varias semanas. Te envié dos libros que me pediste. ¿Acaso me preguntéis si los había leído? Es que aquella mujer había olvidado con quien estaba hablando. He hablado contigo una vez que llegamos. Saelina se cogió de hombros e hizo una demanda de darse media vuelta. Irritado, pero ligeramente curioso, él agarró del brazo. Sus ojos color turquesa brillaron cuando se quedó mirando la mano del príncipe y a este se le aceleró el corazón cuando ella lo miró a los ojos. Sí, aunque estuviese sudorosa, era hermosa. No me tenéis miedo, Saelina dirigió una mirada al cinto del príncipe, del que colgaba la espada. ¿O es que soy esta diestro en el manejo de la espada como el capitano Westfall? Dorian se acercó a ella y la agarró aún con más fuerza. Soy el mejor, le susurró al oído. Saelina se sonrojó y comenzó a parpadear. Bueno, repuso ella, pero había pasado el momento, había ganado él. Saelina se cruzó de brazos. Muy gracioso, Alteza. Él hizo una profunda reverencia. Hago lo que puedo, pero la princesa Nenia no puede estar aquí contigo. ¿Y por qué no? ¿Es que pensáis que voy a matarla? ¿Por qué iba a matar a la única persona del castillo que no es una idiota para la china? Lo miro dándole a entender que él formaba parte de aquella mayoría. Por no hablar de sus guardias, me matarían antes de que pudiese levantar una mano. No puede ser. Y punto. Ha venido a aprender vuestras costumbres. No va a entrenarse. Es una princesa. Puede hacer lo que le plazca. Y supongo que tú vas a enseñarle a manejar las armas. Saelina la dio con la cabeza. Quizás sí que me tenéis un poco de miedo. La acompañaré de vuelta a sus aposentos. Ella le hizo un gesto para dejarlo pasar. Que el weird os asista. El príncipe se pasó una mano por el negro pelo y se acercó a la princesa que los esperaba con una mano apoyada en la cadera. Alteza, dijo Dorian, haciendo un gesto a la guardia personal de la princesa para que se uniese a ellos. Me tengo que acompañarlos de vuelta a vuestros aposentos. La princesa miró por encima del hombro arqueado una ceja para consternar de Dorian. Saelina se puso a hablarle a la princesa que dio un golpe en el suelo con el garrote y dijo algo a Dorian entre dientes la habilidad del príncipe heredero con el gui era algo irregular. En el mejor de los casos y la princesa hablaba demasiado rápido para entenderla. Afortunadamente la asesina se lo tradujo. Dice que podéis volver a vuestros cojines y vuestros bailes dejarnos en paz dijo Saelina. Dorian intentó seguir aparentando seriedad. Dile que es inaceptable que se ponga a entrenar con armas. Saelina dijo algo pero la princesa hizo un gesto desdeñoso con la mano y pasó a su lado bando zancadas en dirección de la zona de entrenamiento. ¿Qué le has dicho? Preguntó Dorian. ¿Qué os ofrecéis voluntario para ser su primera pareja? Contestó. Y bien no querréis ofrender a la princesa ¿verdad? ¿Quieres ofenderla o no? No pienso entrenar con la princesa. ¿Preferéis entrenar conmigo? Quizás si fuese una clase privada con vuestros aposentos contestó la muchacha con mucha labia esta noche os estaré esperando dijo Saelina y se enroscó un mechón de pelo con un dedo. La princesa hizo girar el garrote con tanta fuerza y precisión que Dorian tuvo que tragar saliva. Decidió que no le apetecía recibir una paliza así que echó a andar hacia el armero y eligió dos espadas de madera. ¿Qué os parece si vemos las técnicas más básicas del manejo y la espada? Le preguntó a Nehemia. Respiró aliviado cuando la princesa sintió. Le entregó el garrote a uno de sus guardias y cogió la espada de madera que él le ofrecía. De ningún modo iba Saelina a dejarlo en ridículo. ¿Tenéis que colocarlos así? dijo la princesa adoptando una postura defensiva.